Gracias. Ese es tu lugar, Luis. Gracias por venir, de verdad. Y gracias a todos mis compañeros y a toda la gente de América. Bueno, un gusto tenerte, de verdad. Ay, que te hayas tomado... Te podría haber tomado más día todo, Luis, con toda la razón del mundo, y sin embargo, después de la pérdida de don Antonio, está acá con nosotros, cosa que por un lado nos alegra que estés acá con nosotros, obviamente. Sí, porque en realidad lo que pasó con mi viejo forma parte de la vida. Es una instancia más, un ciclo que se cierra. Ya que, bueno, me toca hablar de esto... Quiero decir, a todos los que se enteraron, se enteraron. En ningún momento nosotros quisimos un velatorio porque él no lo hubiera querido, él no lo quiso, odiaba la industria de la muerte, odiaba ver en los velatorios flores. Entonces no quería ser velado, razón por la cual, con mi hermano menor, no lo íbamos a velar, y yo, frente a un estallido de gente que explotó en nuestras vidas, en nuestros teléfonos, en nuestros timbres. Me parecía una injusticia que gente que se tenía que venir de Uruguay, de lugares muy lejanos, llegaran y encontraran una puerta cerrada. Mi viejo fue maestro de mucha gente, formó mucha gente, crió mucha gente que hoy es grande, y entonces me parecía que no correspondía cerrar esa puerta. Hay mucha gente que se enteró y otra gente que no se enteró, que estaba ahí para irle a acercar una flor o un saludo. Entonces, a lo mejor puede haber algún enojo, yo pido disculpas, asumo la responsabilidad, pero quiero decirle a toda la gente de América, a mis compañeros de intrusos, a la gente de paparazzi, a la gente crónica y a la gente. Gracias. Se fue el mejor, el mejor de todos, mi viejo. Un fenómeno, don Antonio, un fenómeno, un fenómeno de verdad, un tipo con una energía bárbara, que vivió una buena vida, lo hablábamos con Luis, vivió una buena vida. Sí, ligó bien. Vivió una buena vida. Todos ligamos bien. Sí. Y distingos gestos de todos mis compañeros, como dije, y el hecho que vos hayas venido con tus hijas, que nunca había pasado por esta experiencia y que lo hayan vivido naturalmente como algo más de la vida, que hubo otros hechos. Otros hechos de otra gente que demostraron realmente la cercanía que tenían con un ser, que a lo mejor podían conocer o no. El hecho del minuto de silencio que hizo la redacción del diario Crónica. Todos, todos. Bueno, era, era, cosechó lo que sembró, don Antonio, la verdad, eh, y nada. Bueno, está acá Luis, la verdad, una alegría tenerte acá, más allá del dolor que todos sentimos, pero es una alegría que te hayas reincorporado y tenerte acá y sabés que te queremos mucho todos, de verdad, de verdad. Lo sentí, lo sentí. Bueno, eh... Lo sentí.